John Krasinski, David Denman y Matt Lesher ¿Es el crossover de The Office con The Flash? 13 Horas es una película dirigida por Michael Bay y es protagonizada por John Krasinski, James Deish Bale, David Denman, Pablo Schreiber, David Costabile y Matt Lesher Es basada en una historia real Después del asesinato de un embajador americano en Libia un grupo de seguridad lucha para sobrevivir el ataque terrorista ¿Qué me pareció la película? Quiere ser buena y auténtica pero Michael Bay no la deja Primero voy a hablar de los puntos positivos Ver lo que sucede en Libia después del derrocamiento de Gaddafi es interesante Cómo quedó este lugar, los diferentes grupos armados que surgieron la adaptación de los habitantes y la perspectiva de personas ajenas a esto fueron aspectos que llamaron mi atención Algo que también llamó mi atención fue la interacción entre los miembros del grupo armado en los que se enfoca la historia Creo que hay buena química entre ellos y se perciben como personas que saben de lo que hablan Cuando ya sucede el ataque terrorista la película se vuelve bastante intensa Se llena de acción y se impregna con un ambiente de desesperación Al igual que los personajes principales el público no sabe bien lo que está pasando Experimenta la confusión y la desconfianza de ellos hacia todas las personas que los rodean No sabe si son amigos, enemigos o ambos Estás a la espera de que suceda lo peor Y creo que este es el propósito de los realizadores de la película Experimentar ese momento oscuro y lleno de incertidumbre por el que pasaron las personas reales Sin embargo en varios puntos esto se siente artificial debido a la esencia de Michael Bay Los que ya conocemos su trabajo volvemos a ver las mismas tomas de abajo hacia arriba La misma paleta de colores, el shaky cam Y la típica mezcla de momentos con score para crear ciertas situaciones sentimentales con la audiencia Estos factores me sacaban de la película y causaron que no conectara tanto con ella Existen puntos donde se esfuerzan mucho para que sientas algo por un personaje Y simplemente no funcionaron en mí porque la manipulación de Bay lo hacía ver como algo genérico La película dura un poco más de lo que debería también debido a esto La primera mitad es algo lenta debido al intento forzado de construir un puente entre el personaje y el público Existen escenas innecesarias para tratar de crear esta relación Le falta que sea más natural y más orgánica la manera en como nos presentan los perfiles de los protagonistas Para mí hubiera sido mejor pasar más rápido a la historia central y conocernos de una mejor manera ya dentro de la batalla Mi calificación es... 3 Geeks D5 es entretenida pero para ser basada en hechos reales no tiene el impacto que debería Antes de irme quiero mandarle un saludo a Misa de Una Saludos Misa de Una ¿A ti que te pareció la película? Dime si te gustó o si no te gustó Y ya que estás en eso no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas mis nuevos reviews Así como seguirme en todas las redes sociales que están en la descripción de este video Donde está un blog de películas, series y cosas geeks Muchas gracias por su atención Nos vemos la próxima función ¡Gracias! 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 ¡Gracias!